Yo también te preguntaría, bueno, ¿cuáles son las posibles desventajas de tener PWA versus lo tradicional? La realidad es que hoy por hoy no hay paridad de features entre PWA y aplicaciones nativas. Hay cosas como gestos, doble clics y un montón de características que tenemos en aplicaciones nativas que por el momento no estamos capacitados para llevarlos a PWA. La realidad es que hoy por hoy no es exactamente igual la experiencia de usuario entre una aplicación nativa y una PWA. Eso yo lo tomaría como una desventaja. La realidad es que eventualmente vamos a llegar a una destaparidad, pero podría pasar un tiempo. Otra desventaja muy grande es que, por ejemplo, en los dispositivos de Apple no funciona el push notification, que es algo que muchas aplicaciones nativas utilizan. Este es un problema particular de Apple, de sus especificaciones y de su Safari. Pero el día que nosotros tengamos push notification en aplicaciones web progresivas, muchas personas y muchas empresas se van a empezar a preguntar, ¿realmente necesito una app nativa? ¿Realmente necesito desarrollar tres apps para tres sistemas operativos distintos? Y la respuesta no va a ser tan clara como ahora. Otra de las características que son distintas entre PWA y aplicaciones nativas es el detalle de las acciones que podemos ver dentro de las aplicaciones. Esto es un punto a favor de la privacidad. En una aplicación nativa, el desarrollador, el fabricante podría ver prácticamente cada una de nuestras interacciones. En una aplicación progresiva, el límite está puesto en lo que el explorador puede reportar. Entonces, si nosotros tenemos algo como Google Analytics o Google Ads corriendo en nuestra aplicación, eso podría demostrar algunos patrones de uso, pero en las aplicaciones nativas, el detalle del reporte de la utilización de la aplicación es mucho mayor que en aplicaciones progresivas. A mí en particular, yo en particular no lo veo como una desventaja. A mí me gusta la privacidad y soy un creyente de la privacidad y que no necesitamos estar completamente invadidos. Pero hay empresas que moneticen estas interacciones, que buscan entender cómo se usan sus aplicaciones y en esos casos en particulares, tal vez no sería tan recomendado crear una app progresiva, sino tal vez una aplicación nativa.